Dicen que esta ciudad es el paraíso para los ciclistas, incluso que hay más bicicletas que habitantes. Acompáñame en este video para recorrer la bella Amsterdam en dos días. Amsterdam es la capital oficial del Reino de los Países Bajos. La ciudad está situada entre la bahía de Leijan Norte y las orillas del río Amsterdam sureste. Fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero, en la actualidad es la ciudad más grande del país. Se creó a partir de una red de canales que rodeaba el antiguo centro histórico y medieval de la ciudad, que se fue extendiendo a medida que las fortificaciones se iban desplazando tierra adentro. Esto permitió ampliar la superficie de la ciudad, generando canales y trazados en arcos con centros. El estilo característico de sus casas, sus puentes, sus bicicletas y el ambiente que se vive en ella, le otorgan el título de una de las capitales con más personalidad del continente europeo. Acompáñame a recorrerla. Para llegar a Amsterdam salimos desde la estación norte de Bruselas. Tomamos un Flixbus que costó 10,99 euros. El trayecto dura 2 horas 45 minutos y arriba a la estación Sloterdijk en Amsterdam. Desde allí tomamos un tren que nos dejó en la estación central de Amsterdam y caminamos unos 200 metros al hotel. Llegamos a Amsterdam, Hotel Ibis Amsterdam Central. Es una cadena de muchos hoteles Ibis. Estamos de la pieza, por suerte hoy nos dejaron entrar temprano. Estamos en el segundo piso, por eso se dice que la gente elige los otros pisos por la vista. Acá tenemos vista en la estación del tren. Y el baño es pequeñito, pero está bueno. Hemos arribado a Amsterdam con 8 grados de temperatura, así que está buenísimo para el frío que veníamos pasando. Y ya arrancamos el recorrido, pudimos hacer el check-in, así que en breve compartimos historias. En el recorrido del día 1 salimos desde el hotel y visitamos la casa de la calle Sengel 7, Beyinghof, el mercado de las flores, la casa de Rembrandt, la plaza Damm y desde allí regresamos al hotel. Con ustedes la casa más angosta del mundo. Está ubicada acá en la calle Sengel 7 de Amsterdam. Y fíjense, tiene el ancho de la puerta, ese es el ancho de la casa. Estamos en Beyinghof, esto es una residencia que se construyó en el siglo XIV. Era de unas monjas que vivían de forma diferente. Vivían como monjas, pero con autonomía e independencia. Por eso cuando se prohíbe la religión católica, ellas al ser propietarias de esta casa se pudieron quedar. Como la religión católica se había prohibido, hicieron una iglesia clandestina que estaba detrás de esta fachada, que es esta entrada que tiene acá. Gracias. 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 Desde aquí continuamos nuestro recorrido hacia la Casa de Rembrandt. Seguimos paseando y hemos llegado a la zona de la Casa de Rembrandt, el reconocido artista pintor. La casa esa que está acá enfrente, data de 1606, dice que Rembrandt la compró en 1628 por una suma de lo que hoy equivaldría a 6.000 euros, que para la época era muchísimo plato, ya que esta era una zona de artistas renombrados y demás, y bueno él pudo acceder a la vivienda. Nos encontramos en la plaza Dam, el centro neurálgico Councilman. En torno a esta plaza es que creció la ciudad. Acá tenemos de fondo un obelisco que fue hecho en memoria de los soldados holandeses que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. y aquí de fondo tenemos el Palacio del Ayuntamiento que es de estilo neoclásico y es uno de los edificios más representativos de la ciudad. Se va haciendo de noche y regresamos paseando por el Barrio Rojo. Como es bien sabido, está prohibido tomar fotos o grabar videos. Te pueden multar o podrá aún tener problemas con los hombres que manejan el negocio. Visitar el Barrio Rojo significa perderse por sus antiguas y sinuosas calles adoquinadas que datan del siglo XIV. Paseando por la zona podrás deleitarte con sus extraños e inclinados edificios. Amsterdam está orgullosa de sus políticas liberales. En el Barrio Rojo existen más de 300 burdeles y la industria del sexo puede llegar a generar más de 700 millones de euros cada año. Y de esta manera vamos finalizando el recorrido del día 1 por Amsterdam. Segundo día en Amsterdam. Salimos desde el Ibis Hotel y recorremos. El Barrio Jordan y la Casa de Anna Frank. La Iglesia de Westerwick. Let's Plain. Y finalizamos en el Musum Plain. Desde allí volvemos hacia nuestro hotel. Nos encontramos en la casa de Anna Frank. Anna Frank. Igual que miles de judíos fueron perseguidos por el regime nazi. Ella escribió un diario que explica de forma muy clara y concisa todos los acontecimientos ocurridos. Esta es la casa. Ella se escondió. Se escondieron detrás de un comercio que tenía el padre de ella. Y después se le sumaron cuatro personas más. Finalmente los delatan y son mandados a los campos de concentración. El ingreso es por allí, a la vuelta. Y estaba muy bien explicado todo el recorrido. Aquí en el barrio de Jordan se encuentra la Iglesia de Westerwick. Es la iglesia más querida aquí por los ciudadanos de Amsterdam. Incluso es la más grande del país. Fue construida en el siglo XVII y su campanario tiene 85 metros de alto. En el siglo XVII. Están realizando un antroal. 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 Estamos en la zona del Explein. Donde activamente los habitantes están muy cerca de la zona del Montreux Arias. Estamos en el Musenplein, que es un lugar donde se encuentran casi todos los buceos más importantes de Amsterdam. Aquí tenemos al Rijksmuseum, que es el más conocido, que es el Museo del Estado, que tiene unos 200 años de actividad, el Museo Van Gogh, el Museo Moskvo y el Museo de Stedt, que es una zona artística por excelencia. Allí de fondo al Rijksmuseum y como escuchan música, esto es una zona donde el arte está por todas partes. De esta manera vamos finalizando el recorrido por Amsterdam. Espero les haya gustado el video. ¡Hasta la próxima!